Este estudio hidrológico del AMNI, Río Grande, está relacionado con llevar a cabo un trabajo científico donde estamos tratando de conocer cuáles son los efectos causados con la deforestación. Los nativos, los campesinos, necesitan intervenir en sus territorios para poder sacar de ahí su sustento, pero en esa intervención causan ciertos efectos hidrológicos a toda la cuenca. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es llevando a cabo este estudio para precisamente entrar a dar soluciones claras sobre qué debemos hacer para restaurar algunos de los territorios. Por lo tanto, este proyecto está enfocado a medir todos los procesos hidrológicos.